Bueno, desde hoy lo que suena se llama esta sección que inaugura Telenoche. La idea es presentarles bandas que suenan en Córdoba, gente que ha crecido aquí en Córdoba, que se ha formado, y hoy de pronto está por todo el país o por toda Córdoba trasladando su música y haciendo también escuchar a otros, los que están haciendo a veces entre cuatro paredes, hasta que recién después se animan a mostrarlo. Pero en este caso vamos a inaugurarla con una banda que ya tiene un año, y puede ser mucho o puede ser poco, pero realmente en Tabaco de Barro es un montón por lo que han logrado. Es una banda que fusiona el flamenco con otros géneros, mucho rumba, mucho pop, un poco también de jazz en su base y en sus referencias, lo cierto es que están cumpliendo un año. Y para escucharlos, no solamente aquí en la pantalla del televisor, también lo podemos escuchar el sábado, donde van a celebrar en la fábrica allí en Barrio Alberti, en Calle Caseros, este primer aniversario de Tabaco de Barro. Aquí se los presentamos. Tabaco de Barro es una banda que básicamente fusiona estilos, fusiona ritmos, estilos, que buscamos como un hilo conductor la rumba flamenca, porque bueno, salieron así las canciones, porque era lo que nos gustaba en ese momento, y después la banda cuando se agarró empezó a fusionar otras cosas, otros estilos. La rumba flamenca, pero también los ritmos latinoamericanos, están en Tabaco de Barro. La banda de Nicolás Cabrera, Marcos Paladino, Germán Sirico, Lucas Paladino y Chiquibun cumple un año y los festeja este sábado en la fábrica. El año pasado fueron los teloneros de Macaco. Este año grabarán su primer disco con sus propias composiciones. Y hay muy poco en Córdoba de esto. Sí, hay muy poco de gramenco y un poco de esto que sería esta función. Entonces eso nos da como esta posibilidad de que con esta banda podamos llegar a tocar acá en Córdoba, a tener lugares, sitios, espacios. Después de un tiempo en Buenos Aires me di cuenta que muchas de las cosas que se sospechan acerca de cómo funcionan son un poco un mito. Realmente con trabajo se puede conseguir mucho desde acá también. No me escribas la pared Solo quiero estar en tu piel ¿Por qué hacer esa versión del Flaco Espineta? De seguir viviendo sin tomos. No era parte de la banda. Cuando llegó la versión la banda no estaba armada. Y en unas vacaciones nos pasamos todo el verano tocando hola. Fue como el éxito del verano. Del verano. De nuestro verano. Y cuando se armó tabaco decidimos, bueno, a ver, la hacemos, la probamos. Es porque nos gusta Espineta. Referentes, Marcos, ¿cuáles podrías decir que son los referentes de tabaco de barro? De tabaco en general, algo de jazz, influencia de jazz, también de rock, mucho de rock, de latinoamericana y de flamenco también. En esos géneros, después de referentes, bueno, hay infinidad de grupos. Pero esos son los géneros que... Paco y Lucía, seguro. Paco y Lucía, sí, los grupos nuevos españoles, también, bueno, Ojo de Brujo, Macaco, los delincuentes, uno de los principales referentes de la banda en general. Muy bien, aprovechamos y nos vamos a la pausa.